Tala Mobile es una aplicación para préstamos en línea rápida y que no revisa buro de crédito, pero ¿cuánto te prestan? ¿Es una opción confiable? ¿Qué tal? Soy Germán de Mi Amigo Dinero y con tanta aplicación monta deudas y no regulada allá afuera, lo primero que debemos preguntarnos con este tipo de aplicaciones es ¿Tala préstamos es confiable o segura? Para comprobar esto podemos buscar en Google la palabra ciprés para llegar a esta página que contiene una lista de las empresas financieras que sí están supervisadas por autoridades mexicanas, concretamente por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, aquí ponemos buscar instituciones, luego escribimos Tala Mobile y efectivamente nos dice que están en operación, así sabemos que es confiable, aunque ojo el estar regulada no significa que no tendremos problema con ellos, solo que si los tenemos podemos quejarnos con la autoridad, como sea sin salirnos de aquí damos clic en el nombre, nos abre una ficha de la empresa y aquí nos dirige al sitio web real, ¿Y a qué me refiero con eso de real? Bueno es que hace un par de años a alguien se le ocurrió robarse el nombre de Tala, poner una aplicación pirata llamada Tala Dinero en lugar de Tala Mobile y se hizo un famoso caso de monta deudas, así si entramos desde el sitio web de la página del ciprés nos aseguramos de que estamos tratando con Tala Mobile original la que es regulada y aquí podemos descargar la aplicación que por cierto está solo para Android. Ok, ya con la confianza de que sea regulada podemos platicar los detalles de su crédito, lo mínimo que prestan son 500 pesos, lo máximo son 10 mil pesos, los plazos para pagar van de los 15 a los 61 días pero con un buen uso te lo pueden extender hasta 120 días, no revisan buro de crédito y para la solicitud solo piden tu credencial de lector, datos de la cuenta bancaria a la que te van a depositar y realizar la solicitud desde la aplicación, lo impresionante es que en menos de 5 minutos te responden sobre si te aprobaron o no, lo no tan genial es que el primer préstamo de ser aprobado será solo de 500 pesos en el 99% de los casos y es que ya que nos revisan buro prefieren empezar de a poco para ver que paguemos a tiempo y todo esté en orden, así con cada préstamo que paguemos exitosamente nos van subiendo el límite posiblemente hasta llegar a los 10 mil pesos. ¿Y cuánto cobran de interés o de comisiones? Bien la tasa de interés mínima que cobran es de 203% anual, la máxima es de 438%, en ambos casos todavía tendríamos que sumar el IVA y si son tasas altísimas pero también considera que aunque están obligados a ponerlas como anuales ninguno de sus préstamos llega a durar un año, ya dijimos que iban de 15 a 61 días, así podemos hacer una tabla que nos diga cuánto nos cobrarían aproximadamente por cada mil pesos prestados en plazos de 15, 30 y 61 días considerando lo mínimo y lo máximo de interés que nos pueden llegar a cobrar en cada caso, por supuesto a mayor plazo mayor cobro de interés, luego a esos intereses todavía tendríamos que sumarles el IVA y así obtenemos un rango, en teoría al pedirles prestado nos cobrarán una cantidad que esté dentro de estos límites por cada mil pesos, ya dependiendo de cuánto nos conozcan, cuántos préstamos les hayamos pagado a tiempo, etcétera y también depende del paso del tiempo, claro que de vez en cuando tala irá actualizando sus tasas de interés, por eso estas cantidades son sólo como referencia, igual por cualquier cosa es relevante que sepas el costo anual total promedio o cat promedio del préstamo que es de 854%, ojo esta medida no es para hacer cálculos precisos de cuánto nos cobrarán a nosotros, por ello le decimos promedio, es más bien una cifra para comparar con otros préstamos, cuando encuentres algo con cat más bajo resulta un crédito más barato, por cierto si no pagamos a tiempo hay otra comisión por pago tardío que es de 10%, en cuanto al pago del préstamo hay dos opciones, puede ser por transferencia desde tu aplicación bancaria, tala te da una clave interbancaria y sólo es cuestión de transferirle, normal, este es el método que te recomiendo porque te da un comprobante por parte de Banxico que por acá te enseño cómo obtener y además porque se refleja casi de inmediato el pago, aún así puede que te resulte más cómodo pagar en Oxxo o en tiendas como Walmart, Ahorrera, 7-Eleven, Formaces Guadalajara, etcétera, la ventaja es que ahí puedes pagar en efectivo, la desventaja es que cobran una comisión de al menos 15 pesos y el sitio de tala dice que también es posible pagar en sucursal bancaria, pero ellos mismos no lo recomiendan, aunque la opción si está en la aplicación, otros puntos que vale la pena que conozcas, sólo puedes tener un préstamo activo a la vez, no puedes pedir otro sino hasta que termines de pagar el que está activo, es posible adelantar el pago de tu préstamo sin penalización y esto nos da la opción de pedir otro préstamo de forma inmediata, a partir del segundo préstamo pueden ir incrementando tu línea y aunque lo normal es que aumenten al menos 200 pesos puede ser un poco más, tala maneja un programa de referidos en tu aplicación te dan un código y si tus invitados se registran y pagan su préstamo a tiempo a ti te abonan 100 pesos pero de crédito que luego puedes usar para pagar tu próximo préstamo, es importante que sepas que tala no cobra pagos por adelantado, de hecho ninguna app confiable y regulada lo hará, si te hacen esto es una señal casi segura de que estás tratando con una aplicación fraudulenta, si bien tala no revisa buro para prestarnos debes saber que si le reporta, es decir le va a avisar si nos atrasamos en nuestros pagos, pero también es una buena noticia porque significa que si pagamos a tiempo tala puede ayudarnos a mejorar a reparar nuestro historial crediticio, vale después de saber todo esto nos preguntamos ¿vale la pena pedir un préstamo en tala mobile? realmente tala es una opción decente con tasas competitivas en su segmento, responde y deposita rapidísimo y encima tiene la ventaja de no revisar buro pero solo la consideraría si sé que no tengo historial crediticio o si sé que lo tengo y no es tan bueno y es que en esa situación concreta la competencia directa que se me ocurre es Baobab que tampoco revisa buro pero que su CAD que recordemos es el indicador para comparar es de más de 1300% considerablemente más alto que el 850 de tala, otra opción sería moneyman allá el CAD es de 600% aproximadamente pero igual cada opción tiene sus pros y sus contras, acá te platico de todas estas y más opciones para que compares e igual pensaría para qué quiero el dinero porque por ejemplo hay opciones como mercado crédito, diri préstamos que en el primer préstamo nos pueden dar mucho más hablo de tres mil cuatro mil pesos en lugar de sólo 500 y allá cobran menos interés justamente te dejo un vídeo de cada una de esas opciones y por acá puedes suscribirte si esta información te pareció útil o relevante